Música 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 Hay abrazos con tuyo Y ganas como la mía Hay de sentirme tu luz Hay de sentirla cada día Cada minuto es mi suerte Me acecha y no me alcanza Cada minuto más fuerte Se hace mi esperanza Cada minuto es mi suerte Tú te la llevas mi arruma y tu alma Cada minuto es mi suerte Me acecha y no me alcanza Cada minuto más fuerte Se hace mi esperanza Cada minuto es mi suerte Tú te la llevas mi arruma y tu alma de mar Dame, dame tu amor Tus ojos de verde luna Quiero vivir contigo en esta locura Dame, dame tu amor Y amarrame a tu cintura Dame tu corazón, dame tu alma pura Dame, dame tu amor Tus ojos de verde luna Quiero vivir contigo en esta locura Quiero vivir contigo en esta locura Dame, dame tu amor Y amarrame a tu cintura Dame tu corazón, dame tu alma pura Tu corazón, dame tu amor Tus ojos de verde luna Son de verde luna Quiero vivir contigo en esta locura Dame, dame tu amor Dame, dame tu cintura Dame tu corazón, dame tu arma pura Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor